Muy bien, seguimos aquí en Rico Alcuarra, seguimos en vivo por Canal 5 Santa Fe y por agencia de noticias DERF por www.derf.com.ar con toda la información y por FM 89.5 también. Vamos a meternos en una comunicación, tenemos en línea al senador provincial representante del departamento San Jerónimo, dirigente del Frente Progresista Cívico y Social, me refiero a Leo Diana. ¿Cómo le va Diana Andrés Batistela? Los saluda, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Muy buen mediodía, un saludo muy grande para ustedes y toda la audiencia. Diana, queríamos consultarlo por lo que ocurrió la semana pasada en el Senado, en la Cámara Alta Provincial, en relación al proyecto de ley de necesidad pública, esto que busca aprobar el gobierno de Omar Perotti y en su caso que finalmente votó por la abstención. Bueno, cuéntenos los motivos por los cuales se abstuvo. Bueno, lo muestro fue una postura de abstención junto con el senador Roseto. Ya que no habíamos participado, nos fuimos invitados de la elaboración de los dos proyectos que se presentaron en forma de dictámenes. Entonces, no habíamos tenido oportunidad de verlos a ninguno de los dos, salvo algunas horas antes de la presentación. Entonces, creo que es oportuno y es un poco lo que corresponde hacer la abstención. De modo tal que, bueno, que luego se logre un acuerdo en diputados. Eso es lo que esperamos, que las partes se logren entender, que haya una comunicación, cosa que todavía no lo veo posible, pero que se logre un acuerdo político que permita avanzar y destrabar de algún modo esta ley de necesidad que, bueno, no estamos de alguna manera empobreciendo el normal funcionamiento de todo este gobierno provincial al no salir de esta ley de necesidad. Claro. En el Senado, entonces, no hubo ningún tipo de acuerdo. Digo, finalmente salió con media sanción por los senadores justicialistas, nada más. Exactamente, exactamente. Ese dictamen fue elevado a lo que es la Cámara de Diputados. Ellos tienen ahora el objetivo de llegar a un acuerdo, a lograr algún consenso. Creo que, bueno, como lo expresé recién, es sumamente necesario acercar a partes, tener canales de diálogo, de negociación, en que habrá que las posturas opuestas. En este caso no sirven. Creo que necesitamos consensor a algunas cosas. Y también, bueno, esta ley de necesidad apunta a algunos objetivos que son muy claros y son muy precisos, del boleto estudiantil, ciertas necesidades en orden sanitario, en orden de salud, también algunos cambios en orden del Ministerio de Seguridad. Creemos que, bueno, hay algunas cosas que se pueden rever, sobre todo los montos de deudamiento y sobre todo también algunas cláusulas que se han puesto como para poder recibir contratos unilateralmente. También me parece oportuno, la verdad, que haya una comisión de seguimiento en esta ley para monitorear permanentemente a ver cómo va el asunto y poder, de alguna manera, tener buena información. Claro. Ya casi llegando a los 100 días, a los famosos 100 días, primeros 100 días de gobierno de Omar Perotti, ¿qué evaluación puede hacer usted, Diana, de lo que ha pasado en estos 100 días? Bueno, creo que todos esperábamos una transición productiva, cosa que no fue. Hubo un inicio bastante, la verdad que brusco, no hubo grandes modificaciones, estamos esperando todavía que algunos ministerios cumplan con la designación de funcionarios de segunda o tercera línea, porque la verdad que, por ejemplo, en el caso de educación todavía no tenemos algún delegado zonal. A veces los referentes, los que somos los referentes departamentales, tenemos que dirigirnos al ministerio y no tenemos un referente regional como para poder hacer un intercambio de ideas. En ese sentido, me parece que los ministerios están un poco más aletargados, los esperábamos un poco más activos y con mayor poder de resolución. Claro. ¿Y cómo están las comunas y municipios de su departamento, Diana, en la situación financiera? Bueno, uno más o menos estuvo tratando la situación de Coronda, ¿no? Sí, la verdad que todo el foco de atención se concentra en Coronda, Coronda es una ciudad que tiene una gran deuda producto de malas administraciones anteriores y bueno, ahora el intendente actual difícilmente puede afrontar, ni siquiera puede llegar a pagar los gastos de sueldos. Así que tenemos un gran problema y la gente está de paro o hace turnos muy reducidos. Entonces, de esa manera tampoco el intendente logra recaudar su impuesto y llegar a cubrir ciertos gastos para pagar a proveedores. Nosotros necesitamos que el gobierno también tome una medida en ese sentido. A lo mejor esperábamos que con la ley de necesidad, las necesidades de municipios y comunas se puedan cubrir. Pero bueno, está todo... Desgraciadamente no hay ninguna respuesta todavía en cuanto a Coronda. También le puedo comentar algo similar. Pasa en Maciel, aunque en menor escala. Maciel es una comuna que también ha tenido malas administraciones, que viene con una deuda de proveedores muy grande y que también tienen ciertas dificultades en pagar los salarios de los empleados. Así que nosotros esperamos alguna señal hacia municipios y comunas. Creo que el gobierno está de alguna manera tratando de sacar esta ley de necesidad para poder asistirlo. Nosotros necesitamos una respuesta allá. Hace meses que estas comunas están realmente les pasándola muy mal. Y bueno, es por eso que apelo un poco al buen sentido, a la comunicación que tiene que haber con... Para que esta ley de necesidad pueda salir con los consensos necesarios y pueda asistir también a esta municipio de Coronda. Claro. Hasta el momento, Coronda no ha recibido ninguna ayuda del gobierno provincial, Diana. Ha recibido lo que es una... Alguna suda en concepto de una emergencia climática. Ha tenido un adelanto de ATN, pero no le alcanzó para cubrir todas sus expectativas. Y bueno, estamos esperando, ¿no? Estamos esperando que se le dé algún adelanto de coparticipación, algo... Bueno, de aulas menores. El tema es que no hay ninguna respuesta hasta el momento. He hablado con Jorgono, con el ministro. Necesitamos ese gesto como para poder un poco... Que el intendente pueda reactivar su municipio y poder empezar a cubrir funciones básicas como son los servicios. Claro. Y le hago esta pregunta, Diana. Si no llega a haber acuerdo por la ley de necesidad pública, ¿cómo seguimos? Bueno, va a ser... Va a ser difícil, ¿no? Porque yo lo veo... Y no me gusta, la verdad, que un gobernador no gobierne por decreto. Me parece que sería un error. Me parece que sería... Algo que no nos va a hacer bien a la democracia, ni a todos los legisladores que estamos tratando de llegar a acuerdos y a consensos. Me parece que necesariamente tiene que haber una madurez política que le permita al gobierno actual, al gobierno provincial, tomar algún tipo de deuda. Una deuda consensuada, una deuda que tenga su control, su monitoreo, que sea hasta el 31 de diciembre de este año y que luego se permita renovarla en virtud de los resultados que ha tenido. Claro. Sabemos que hay unos aspectos importantes, como bien hemos dicho, estamos frente a premios muy importantes, el dengue, el coronavirus, necesitamos mayor asistencia sanitaria, tenemos una necesidad alimentaria que tenemos que cubrir, eso nadie lo puede dudar, y seguramente en materia de seguridad tenemos que hacer un cambio y tenemos que, a lo mejor, sabemos que tenemos que comprar más móviles, notar de mayor elementos a la policía, pero bueno, tampoco puede ser una decisión unilateral. Me parece que por decreto no va a proliferar, va a ser mal visto por la sociedad, tenemos que evitar que se llegue esto a todas las cosas. Diana, le agradecemos por su tiempo, muy amable. Gracias a ustedes, un saludo muy grande a todos los oyentes. Que ande bien, chau chau. El senador provincial, representante del departamento San Jerónimo, Leonardo Diana, del Frente Progresista Cívico y Social, en torno a...